No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando a tus perciéndelo Si quieres un poco más, mi pobre corazón Los peligrosos esperados quiero No rompas más, mi pobre corazón No tengo más bonito que mi amor Y el poder vivir, que no me hagas perder Serás en peligro, era como yo No te invito a vivir, te hubo que aprender Yo puedo darme alma de valor No sentes con amor, con mucho calor Porque nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando a tus perciéndelo Si quieres un poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos quiero No me hagas más, mi pobre corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.